Desde hoy, mi vida empezó Desde hoy, te entrego mi amor Y a tu lado, no habrá más color Desde este momento, hoy Desde hoy Voy a cambiar, solo quiero Tu felicidad Y no habrá nada que pueda evitar Lo que yo siento hoy Te doy mi mano y mi corazón No puedo esperar contigo Quiero comenzar Nunca nadie nos podrá preparar Y así, vivir Morir, morir Por ti Desde hoy, amor Voy a cantar, solo quiero Tu felicidad No habrá nada que pueda evitar Lo que yo siento hoy a tu lado No habrá más color Desde este momento Oh, 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 oh Oh, oh, oh